Estamos junto a Franco Ortega, lateral izquierdo, lateral volante de Deportes Medivía. ¿Tus impresiones de esta victoria? Hola, buenas tardes. Fue un partido entretenido para la gente. Realmente sí se juegan los clásicos, estuvo muy trabado en el mediocampo. Estaba difícil jugar, pero la cancha igual creo que nos acompañó mucho a los dos equipos para hacer nuestro fútbol. Da gusto cuando los dos equipos proponen. Fue un partido, como te digo, muy entretenido y creo que netamente se basó la... Que nosotros quizás por ahí estuvimos concentrados hasta ver los 98 minutos que se jugó y por ahí nos llevamos la victoria también con la fortuna de que Ramón era el penal. Consultarte ahora, ¿qué fue lo que te pidió Víctor Quintanilla cuando ingresaste en el segundo tiempo? No, el profe me dio las instrucciones de que, bueno, nos estaban doblando las bandas. Ya obviamente con San Antonio más cargado en el ataque. Obviamente me pidió entrar en mi puesto, ayudando en ese momento a Brandon que estaba ahí, que lo estaban doblando. Y era un poquito más cerrarle la banda a San Antonio que se estaban haciendo fuertes por ahí. ¿Cómo ves el partido ante General Velázquez, sobre todo por la disputa por la parte alta? Está lindo el campeonato, está lindo el campeonato. Por ahí quizás nosotros tuvimos muchas chances de arrancarnos. Como te digo, está muy competitivo, todos los equipos tienen algo que decir. Velázquez se metió, va a ser un partido muy reñido, nuestra cancha es muy difícil. Por ahí quizás se hace un poco difícil jugar, pero creo que nos hacemos muy fuertes nosotros. Y como te digo, va a estar muy lento el partido con Velázquez y esperemos llevarnos los tres puntos. ¿Qué le parece este partido? ¿Qué le parece este partido?